Digital D.R. Llévatele aí pa que baile. Mami, tu me gusta un! Tu me gusta un! Dale ahí, ay ay Dale ahí Dale ahí, 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 así que mami dale ahí, 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 pero más bueno que así. Tú, 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 me gusta un trozo, tú me tienes involucrado, vamos a hacerlo callado, dale, métele al garete, me tienes rapidísimo con ese piquete, me tienes rapidísimo con ese piquete. Tú eres, tú eres una mala, una de esas cata, yo me muerdo los labios, ya te quiero secuestrar, quiero hacerlo contigo, pa' ponerte en todas las poses, sin hacer mucho paquete, porque más tú me conoces, llévate de mí pa' que baile. Mami, mami, tú me gustas un trozo, 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 tú me gustas un trozo, 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 tu me gustas, mami, 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 tú me gustas un trozo, 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 trozo. Muevelo, muévelo, ponte loquita, súbelo, bájalo, que eso me exista, vamos a aprenderlo, vale, sacatarnos y olvídate del mundo, vamonos a matarnos. Vamos maita hermano y de verdad ponte encima encaramate Subete, bájate y relájate Vamos a meter mano y de verdad ponte encima, escalámate Súbete, bajate y relajate Me gusta un troll 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 Ay, 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 así que mami dale ahí Ay, 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 pero más bueno que así Mami dale ahí, ay, 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 así que mami dale ahí Ay, 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 pero más bueno que así Mami tú me gusta un tro, otro, otro, tú me gusta un tro, otro, otro Tú me gusta un tro, otro, otro, tú me gusta un tro, un tro Mami, tú me gusta un drop, 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 Pero más bueno que así, mami dale ahí, 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 así que mami dale ahí, 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 pero más bueno que así. Yeah, 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 digital D.I.R. El nuevo ponente tirado a la avenida, ah. Primero que todo quiero dar las gracias papá Dios por hacer que esto sea la realidad. Y algo con el único puto que hace la pista con los pies, ah, ah, ah. Crazy Melody, Chivero Record, AG Record. La compañía, Iñaki, promoción, Oye Seven, tú eres mío personal. Sandro, Osir y Juancito, los tres moqueteros, mi gente activa, ahí en Madrid. Si lo que pongo mencionó lo todito, este digo se hace de 400 minutos y pico, ya tú sabes, digital D.I.R.